¡Hola my friends! Bienvenidos al episodio número 5 de Five Nights at Freddy's 4. Esta es la cuarta vez que grabo esto. Las primeras dos pues ya las vieron que se subieron al canal. Y la tercera que suponía que ya era la victoria, no se grabó el juego. Y pues como no se grabó el video del juego, tengo que volverlo a pasar. Lo bueno es que más o menos ya vi qué pedo, así que supongo que puedo hacerlo una segunda vez, ¿cierto? Supongo yo. Así que por favor. ¡Por favor! Quiero ganar esto. Ok. Lo que sí es que me van a ver demasiado callado. Para escuchar. Aguado, aguado, aguado. Ya sabía. Debí revisar a Bonnie. Ok. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Lo malo es que hay cosas que sí distraen. Como por ejemplo los ruidos de afuera cuando me asomo. Ok, 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 ok. Ya se metió Foxy. Aguántame, aguántame, aguado, aguado, aguado. Ok. Lo bueno es que Foxy no... Foxy sí me tiene paciencia, no como los otros. Ok. Aquí, corre, 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 corre. Ahí está. Oh, rápido, 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 rápido. ¡Shit! Me equivoqué de botón. Ok, bueno. Como ya hemos visto bastantes veces la noche 3. Los veo cuando me acerque al final. ¡Yas! ¡Chop! ¡Chop! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! Ok, sí, sinceramente hay detalles que no avisan, no avisan. Por ejemplo, el tema de que aunque Chica esté en la cocina, no quiere decir que de todo te vas a librar, ¿sabes? Es como que, o sea, se escucha que está en la cocina, pero de repente, 5 milisegundos después se puede escuchar la respiración. Por eso es como que escucho primero, no hay respiro, ok, prenda la luz, pero si se escucha de repente un respiro, y si tengo que ponerme así, pues, o sea, los sonidos no son del todo ciertos, y eso es una tranza, Scott, eso es una tranza. Ok, él te odia. Lo sé. Tienes que levantarte. No quiero. Puedes salir, puedes salir esta vez, pero tienes que apresurarte. Ok. No, no recuerdas lo que viste. La salida está por el otro lado. Apresúrate y vete. Ok. Ok. No, 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 salte, salte, salte. Ok, ahí está el Freddy este raro, ok. ¿Dónde está tu juguete plush? No sé qué es eso. El mío es Spring Bunny. Ya. Mi papá dijo que si no tenía cuidado, si no tenía cuidado con el muñeco, ok, que iba a tener atrapado su dedo, algo así. Es una trampa de, una trampa de dedos, dice. Ok. Ahora denme un momento, voy a checar algo. Ok, disculpen eso, pero tenía que asegurarme, porque ya después de lo que pasó, la vez pasada que no se grabó, sí tenía miedo. Eh, ¿para dónde tengo que ir ahora? Ah, ok. Hola, niña. You'd better watch out. Eh, más vale que tengas cuidado. I hear they come to life at night. Eh, escuché que cobra vida en la noche. And if you die, they hide your body and never tell anyone. Eh, y si mueres, este, va a ocultar tu cuerpo y nadie, no le va a contar a nadie. Why do you look so weird? See you at the party. Eh, ¿por qué te ves tan preocupado? Nos vemos en la fiesta, jajaja. Esta niña está loca, güey. Ok. ¿Qué, pero por qué cago de re... Oye, I see you, Georgie. ¿No eres el niño que siempre se esconde bajo la mesa y llora? Eh, tal... No, ese es mi hermano. Jajaja. Eh, nadie más se asusta. ¿Por qué tú sí? Eh, deja de comportarte como un bebé. O deja de aparentar ser un bebé, algo así. Ok. Eh, si vieras las cosas que yo veo en la madrugada, no dirías eso, güey. ¿Qué? Ok, perdón por eso. Me llamaron. Maldita sea. Ok, no hay problema. Eh, ¿vas a ir a la fiesta? Todo el mundo irá a la fiesta. Oh, espera. Es... Tienes que ir. Es tu cumpleaños. Eh... ¿Podemos omitir mi cumpleaños este año? Creo que después de lo que me ha tocado vivir, no es bueno el cumpleaños. Ten cuidado. ¿Por qué? Dime la historia completa, no me dejes así. Dime la historia completa que hay en las noticias. Ok, no hay nada. ¿Puedo entrar acá? No. ¿Puedo sentarme aquí a llorar? No puedo. ¿Por qué, güey? Aquí no ha cambiado nada, ¿o sí? ¿Puedo hacer algo aquí? Si le doy... No, nada. ¡Anything! Ok, parece que no. ¿Y en mi cuarto? Disculpen eso, pero... Tuve que cambiar de cámara, güey. En serio, no me lo puedo creer, en serio. O sea, algo... Me está impidiendo grabar este episodio, güey. Ok. Fue un winplush trap. ¿Por qué no? Voy a intentarlo, sinceramente. Voy a intentarlo. ¡Yes! La verdad es que los sonidos que hace Springtrap son muy, muy bajos, la verdad. Pero bueno, lo logramos. Vamos a ver qué pasa en la cuarta noche. Que esto ya es un poquito más de velocidad. Así que vamos a ver si lo logramos. Si es que no me hace me traba la compu también, por supuesto. Como es que... Avanzamos dos horas gracias a lo del blushtramp. Ok. Ahí viene mi amiguito. Iba a decir Foxy, Freddy... No, es Bunny. Ok, ok, ok. Vamos a ver qué dice Bunny. Hola, Bunny. Ok. Por ahí viene Foxy. Ahí viene Foxy. Ok, 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 ok. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vientos, 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 vientos. Vamos, vamos. Ya se metió Foxy. Ok, aunque se suenen los pasos, hay que revisar. Porque ya me entroleado varias veces con eso. Ok. Ok. What the fuck? Ok, 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 ok. Se los promete tantito a Foxy. Espérame. Ok, 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 ok. Espérame tantito, espérame tantito, espérame tantito. Bien, 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 bien. Vamos con Bunny. Rápido, 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 rápido. Hasta ahí, ok. Los ositos, los ositos, los ositos. Chica, 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 chica. Ok, bien, 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 bien. Debí revisar a Foxy. Mal. Vamos rápido, rápido, rápido. Foxy, 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 Foxy. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¡Bien! Estamos haciéndolo, estamos haciéndolo, estamos haciéndolo, estamos haciéndolo ¡Bien, bien, bien! Don't stop me now Porque tengo la racha Tengo la racha Voy a salir muy feliz Si se acaba la noche Son las 4 de la mañana Foxy se encabrona ¡Ya no está encabronado! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Como les digo, aunque esté en la cocina Se escucha de repente la respiración Ok, sí estaba, sí estaba, sí estaba ¡Shh! Ok, 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 ok Ahí voy, 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 voy Los Freddy de atrás, güey Bueno, a ver, ahorita vengo, ahorita vengo, ahorita vengo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí vengo, Foxy, ahí vengo ¡Lo escuché! Ok, ahora sí se fue de Freddy Ya, huevo se fue Venga, 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 son las 5, por favor Bien Oh, qué bien Bien, 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 bien ¡YES! ¡Dos noches en un solo video! ¡Oh! ¡YES! ¡It feels so good! Ok, señores Un día antes de la fiesta ¡Oh! Esto ya lo vi Esto ya lo vi Por favor, déjame salir Please let me out No me gustan los disfraces de Golden Freddy y de Springtrap Antes de estar putrefacto Por favor, déjame salir La verdad es que este no lo voy a hacer Lo voy a dejar pasar Porque obviamente La siguiente noche es así De plano Está pesada Así que No voy a hacer el Springtrap No vale la pena Así que chicos Hasta aquí lo voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Déjenme una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Por favor, suscríbanse Que tienen más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Y bueno chicos Después de recibir El Too Bad De Plushtrap Ahí está el Too Bad Procederemos a hacer La última noche De Five Nights at Freddy's 4 Bueno, más bien la penúltima Porque ya sabemos Que hacemos hasta la sexta noche Así que ya saben chicos Pronto haremos Lo voy a quitar Lo voy a quitar Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós